Bien, en este duelo se ve que pese a mis manqueadas, me dejo un campo medianamente aceptable y me da la win, viste, eso demuestra lo roto que está el leg también, ¿no? Que usando lo mal igualmente se puede ganar Acá hacemos lo clásico cosito Ah, bueno, la cadáver que me mandé, una de las primeras cadáveres fue esa, viste, que me equivoqué y usé el efecto del arco, viste, lo puse acá, viste, lo ensambleé a este otro en lugar de haber hecho el link, viste, o el coso, o el sincro El sincro te lo había hecho ahí Así que ahí tuve que cambiar el combo Ves, me traje este, que este me trae de nuevo el arco Con ese lo rompemos acá Que invoca de otra manera especial, de ahí me traje al otro Ahora recién pudo hacer esto, ¿ves? Lo bueno es que es muy versátil el leg y, bueno, te deja jugar, ¿ves? Te deja de distintas maneras llegar al campo Ahora ya traigo la ballista Con la ballista traemos la cajita, con la cajita traemos a este otro Tiramos esa, me trae el de nivel 4, que es un buscador Y ahí ya uso, viste, ahí no puedo hacer el cliffhort, no lo puedo usar, es el cliffhort Que es ese, hay que empujarlo antes de hacer el péndulo Pero bueno, por lo menos puedo dejar el coso, el spellcanceller La, la, como es, la baronesa Y tres negaciones de Apulusa Para lo mal que la juegue, bastante buen campo le dejé, digamos, ¿no? Acá llamaba esto la Omni Negate Lo negamos con Apulusa a la primera Le negamos con Apulusa a la segunda Ahí se trae el caballero de pesadilla Me va a destruir a este Así que bueno, también se lo vamos a negar Y ahí ya lo dejamos ahí Sobrevía la embestida del oponente, por lo menos Viste, pese a tantas cagadas Ahí me saca, yo pensé que me saca el otro, mirá Ahí la acaba, ahí, ¿sabes? Ese me tiene que haber sacado Porque ahora yo con ese, ¿ves? Recupero 5, robo 2 cartas Ese tendrá que haberme quitado Y a ver si hacemos péndulo, ya hacemos por lo menos un mejor juego Acá ya traigo el Springas para hacerle modura acá de gozo Este que traemos a los Tyrion Ese me trae el Tyrion en la mano Me da otro Omni Negate Con ese me traigo el Saryushia Acá otra manqueada, ¿ves? En vez de ponerlo arriba para tener el busteo Lo dejé abajo De si igual ya moría, menos mal, pero bueno Ese fue el horror gravísimo Ese va acá, sí Y bueno, esa era ¿Ves? Me traje este de la Spell Cancer Para tener ya negación infinita de magia Que no funcione la magia Sacrificando a la varonesa Y tengo el Omni Negate de este todavía Mal que mal lo pude pilotear, ¿ves? A pesar de tantos horrores, ¿ves? Lo pude pilotear Se nota que son los primeros duelos, ¿ves? Jugando con el deck Y ahí le dimos a este y le matamos Hizo que era un bonja el oponente, mirá Dale, nueve, morena, dale Gracias por pasarte, loco Gracias por pasar, muchachos Si pueden, dejen el like Y no se olviden, ¿eh? Y nos vemos en la próxima Gracias ¡Gracias!